Música Siempre es soberano, digno al frente va, y la fe que enseña, de tu lado está, firme hacia adelante, muéstrate la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve, Música Un grado nombre de nuestro Adalí, tiembla en el debido, y un lleno de Adalí. Música Firmese adelante, muéstrate la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Música 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 Música